Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Johan de Los Ángeles. Johan, una victoria y hoy tú tuviste una gran actuación viniendo desde el banco y estuviste ahí de tú a tú con Terrence Shannon. Háblanos sobre este partido. Bueno, primeramente le damos gracias a Dios por el partido de hoy que nos dio y por el empeño que dimos todos nosotros en la cancha. Esperamos seguir trabajando más fuerte para así dar el mejor trabajo en el equipo. Tú viniendo desde la banca conoces tu rol, sustituyendo en ocasiones a Alejandro Cabrera, en ocasiones a Manuel Guzmán para darle descanso a estos veteranos. Háblanos de este rol. Bueno, es un rol que siempre hay que seguir, lo que diga nuestro manager. Siempre y cuando ellos no se sienten de mí, yo voy a aportar lo que yo pueda dar. El todo por el todo. ¿A qué tú atribuyes este buen torneo que está teniendo el conjunto del millón ahora con 4 y 2 y subiendo a la cima del grupo B? Bueno, esperamos seguir ganando más partidos para así ponerlo más cómodo en la televisión y seguir dando el todo por el todo. ¿Qué cosas deben de seguir mejorando en este torneo para ustedes? Seguir trabajando fuerte. La defensa que hace ganar el partido de nosotros y esa es la lema del millón. Millón defensa. Un mensaje para toda tu gente que te sigue y especialmente tu gente de allá de Villamella. Bueno, esperamos que nos sigan apoyando, nuestra gente de Villamella. Y usen un saludo para ellos. Vamos a seguir echando para adelante. Gracias, Johan. Gracias.